Como el título de este video lo dice TikTok me tiene hasta la madre Es una plataforma que comenzó Dijo el chombo que era una plataforma Que había comenzado para los niños Y lo terminaron usando y abusando los adultos Creo que es una muy buena plataforma Cuando yo comencé a utilizarla, que no fue hace mucho Fue porque me gustó ese rollo de interactuar con las personas El hecho de que te hacen una pregunta Contestas con un video y ese video genera otra pregunta Y se convierte en una cadena Me gustó esa parte Sin embargo, cuando se trata de fitness Que obviamente lo que yo hago es fitness Me indigna, me da como que cierto coraje Me da como que cierta tristeza El hecho de que cualquier maje Cualquier cerote En TikTok Da consejos de nutrición y de ejercicio O sea, cualquier imbécil Da consejos en TikTok Y yo me he topado con un montón de gente Que da consejos que yo Me quiero arrancar los pelos de la cabeza Y yo digo, ¿cómo es posible Que esta persona Este dando consejos tan más erróneos Tan más tontos Y la cantidad de gente que los sigue? En YouTube Es como que un poquito más difícil Ganar seguidores Porque una persona que se suscribe A tu canal de YouTube Primero tiene que tener una cuenta Tiene que tener un interés En lo que probablemente estás hablando Para que se pueda suscribir Si una persona se escribe A tu canal de YouTube Es porque realmente Quiere más contenido Porque realmente le interesa Lo que estás compartiendo En TikTok Cualquier estúpido Cualquier maje Tiene 200 mil seguidores Cualquier maje O sea, yo he visto cada Cada patraña O sea Wow Yo he visto cada pendejada En TikTok Gente que habla Pura mierda Pura estupidez Que no tiene sentido De lo que está hablando Y tienen 200 mil seguidores Hay una chava Que tiene Que hace fitness ella Y todo lo que explica Lo explica malísimo Hace movimientos de pecho Y dice que son de espalda Hace movimientos de hombro Y dice que son de espalda Malísimo O sea, yo entiendo Mi respeto a ella Ella intenta Pero no tiene conocimiento Y tiene una de seguidores Es impresionante O sea Me siento como que Fuera un mercado De Como quien va No sé No sé Como te podría decir Como quien va En Honduras En Tegucigalpa El zonal Belén Lo que son de Tegucigalpa Van a entender Donde está lleno De falsificaciones Todas las mierdas falsas En serio O sea Se siente horrible Me decepciona Esas pendejadas Realmente me decepcionan Si entiendo Que hay muchas personas Que absorben Un buen contenido Que distinguen Un buen contenido Y que aprecian Un buen contenido Pero es impresionante La calidad de gente Que hay compartiendo Mierda Confundiendo La gente Han salido Con cuanta estupidez Hay una magia Que dice Que es noteróloga Que salió diciendo Que la avena Es el peor alimento Que te puedes comer Que no consumas avena Magia En serio Vos me estás hablando En serio Que la avena Es un mal alimento Que porque contiene azúcar Por la puta Es un carbohidrato Magia Es un carbohidrato Contiene azúcar Pero contiene fibra Hay imágenes Que dicen Que no se tiene Que consumir Proteína en polvo Que la proteína En polvo Es mala Que solo con la comida Puedes lograrlo todo O sea Realmente La gente No entiende Por lo menos Yo este rollo Lo tomo como algo serio Para mi El fitness Es algo serio Porque darle consejo A una persona En cuestión de nutrición De lo que sea En cuestión de fitness Es Jugar con la salud De esa persona Y yo pienso que Todas las personas Merecen respeto Y no uno puede dar Con consejos No puede dar consejos Simplemente porque Le dio la gana Dar un consejo O sea Vuelvo y repito Jugando con la salud De la persona Este rollo no es así O sea Magia Si realmente Te gusta el fitness Como vos decís Ponete a estudiar Estudia Y te vas a dar cuenta De la cantidad de errores Que estás cometiendo Y estás confundiendo A la gente Porque como yo siempre he dicho En estas plataformas Hay un sinnúmero de gente Sedienta De información Porque tal vez No pueden pagar Un entrenador personal O un nutriólogo Entonces se dejan llevar Por estas plataformas Y gente que dice Saber de todo Y les da todo tipo De recomendaciones Hay gente Hay una señora Que hace cetogénica La dieta cetogénica Quiro Por la mierda O sea Todo por la mierda Lo que esa señora hace No Y ella muy contenta Ella muy feliz Y todo Y un día Hizo un en vivo Y estaba compartiendo El tipo de proteína En polvo Que ella consume Y yo le dije Pero No que estás En la dieta cetogénica Porque en la dieta cetogénica No se consume Proteína en polvo La poca proteína Que se consume Viene de los alimentos ¿Cómo estás consumiendo Proteína en polvo? Le dije ¿Sabes lo que es Un gluconeogénesis? Que esa proteína Se va a convertir En azúcar Al final Y no vas a estar En cetosis Y la mage Prácticamente Me mandó A comer mierda O sea Me dijo Eso es como yo lo hago Así como yo lo hago Y así es como me ha funcionado Entonces le dije Pero o sea El pedo es que Que a vos te funcione Que te haya funcionado Supuestamente No significa Que a toda la demás gente Le va a funcionar Vos no le puedes dar A una persona Un plan de alimentación Cetogénico Y decirle Que puede consumir proteína Cuando esa proteína Se convierte en glucógeno El glucógeno Va a ser utilizado Va a ser un spike De insulina Y entonces Toda esa puta grasa Que la persona Se está metiendo Se va a convertir En grasa acumulada O sea Eso es a lo que me refiero Que son cosas delicadas Y esta mara No entiéndeme Fuck En serio Estas son las mierdas Que me cagan Por ejemplo Con la gente Y lo siento Si me están viendo Y se ofenden Lo siento Pero las personas Que venden Herbalife Estas son las mierdas Que me cagan Con la gente Que vende esa pendejada También No que el producto Sea malo No que el producto Sea basura El producto No es malo Es mal utilizado Y es Sobre apreciado Esos productos Los utilizan mal Esta gente Piensa que con solo Tragar el producto Con eso la tienen hecha Y eso es lo que dicen A la demás gente Piensa que se hacen Unos pancakes Unos waffles Y solo porque Utilizaron el producto Que ya la tienen hecha Y tienen a la gente Engañada Y de nutrición No conocen Ni papa Literalmente Entonces Uno que trata De hacer las cosas Bien Y que tiene seriedad En lo que hace Ver estas pendejadas Da coraje Porque están jugando Con los sentimientos Y la salud del pueblo Así de simple Ahora Hay a los pendejos Que siguen ese rollo Hay a los que creen En ellos Hay a los que se dejan Engañar Y terminan gastando Un montón de dinero Y terminan arrepentidos Ese es pedo de ellos Pero yo pienso Que debería de existir Mucha más capacitación Estas líneas De producto Que venden Estas pendejadas Como ese que acabo De mencionar Debería de capacitar Más a la persona En cuestión de nutrición No solamente En lo que ellos venden En el producto en sí Porque ellos Te hablan maravillas Del producto Y que tiene base científica Y que ha sido revisado Por no sé cuántos médicos Pero Nutrición en sí Lo que es la alimentación No conocen un carajo No saben nada Y cuántas personas He recibido yo Aquí en el gimnasio Con los metabolismo Totalmente lastimados Sin músculo Con los niveles de grasa Sumamente elevados Personas que hasta Tienen problemas hepáticos Por esa mierda ¿Vieron? O sea Tenemos que ser Un poco más conscientes Fitness No es un juego No es un juego Tenemos que ser Muy serios A la hora de Nosotros Abrir la boca Y darles consejo A una persona En lo personal Yo no le doy consejo A nadie En algo Que yo no conozca Si yo no conozco El tema a profundidad Yo no te doy consejos Lo siento Ese tema Yo no lo manejo Tendrías que buscar Ayuda por otro lado Yo no te voy a poder Aconsejar en eso Eso es lo que yo hago Normalmente Cuando me preguntan Algo que yo no sé Yo simplemente No me lo voy a inventar Abriguarlo por otro lado ¿Qué onda? ¿Qué piensan ustedes Desarrollo? Para mí es decepcionante Realmente Para mí es decepcionante Porque Hay cuanta gente Confundida Hay una gente Que me cago A la risa En TikTok Y Me pica la lengua Me pican los dedos Por decirle algo Por No sé Opinar O algo Pero luego digo Pues Lo que yo voy a hacer Es enemistarme Con todo el mundo Echarme a todo el mundo Enemigo Y no No estoy para eso Realmente no tengo tiempo Para estar corrigiendo a nadie Pero ustedes que me están viendo Tengan mucho cuidado Las personas que siguen Y las personas de donde usted Obtienen consejos Tengan mucho cuidado Yo siempre he dicho Una persona que te está dando consejos No porque se vea bien Significa que sabe Hay personas que se ven muy bien Y saben trabajar en su cuerpo Pero eso no significa Que ellos pueden trabajar en tu cuerpo O que te van a dar consejos Para cambiar tu cuerpo ¿Ok?